Bien, seguimos en Infobae TV, vamos a dialogar, a charlar ahora con el economista Fausto Spotorno de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, estábamos hace unos minutos tratando de contar, relatar qué está pasando con este preacuerdo entre la Argentina y España, también con la injerencia de México, accionista con Pemex de Repsol. Vemos que en la bolsa de Estados Unidos, en la Argentina tiene buena repercusión, son las acciones, sin embargo, hay un gran pequeño detalle que es ¿cuánta plata tendremos que pagar nosotros como compensación a España? Mirá, la verdad es que todavía no está muy claro cuál va a ser el acuerdo finalmente. Entiendo que hay una parte que va a ser en efectivo y otra parte que va a ser en bonos y títulos. A ver, Argentina estatizó YPF cuando la compañía estaba, ya había bajado bastante de precio en ese momento, en ese momento estaba valiendo, a principios del año del 2002 estaban alrededor de los 14.000 millones de dólares, después bajó casi 10.000, entonces ahí hay una duda de cuánto es lo que vale YPF en ese momento o si correspondía a que Argentina le pagara a España. Tengo entendido que Repsol había evaluado en su momento el pedido por 7.500 millones de dólares, Argentina decía que no valía nada, bueno, obviamente ninguna de las dos cosas era totalmente cierto y ahora está en un acuerdo en cerca de los 5.000 millones de dólares, por el 51%, ¿no? No por toda la compañía. Claro, que es el 51% del cual Repsol era accionista. En su momento incluso se habló de no pagar. Así en esos momentos de euforia política se decía no se le debe nada porque en realidad no cumplieron ellos con la explotación y la exploración que correspondía, pero eso son cosas políticas, ¿no? Son checanas políticas porque realmente la compañía tenía un valor y ese valor estaba reflejado en el mercado de capitales, ¿no? Esto a la Argentina, este acuerdo, si bien tendremos que desembolsar y de alguna manera pagar estos platos rotos, habrá que hacerlo, pero ¿nos conviene internacionalmente para regularizar la relación con los mercados internacionales? Totalmente, totalmente. Es una muy buena noticia. Y te voy a explicar por qué. YPF es una compañía que tiene un activo muy importante que es Vaca Muerta, ¿no? Sí. Es un activo realmente grande. Es la segunda reserva gasífera del mundo de Shell Gas y es la cuarta reserva de Shell Oil, o sea, de Shell de petróleo, en el mundo. O sea, que estamos hablando de un activo realmente importante. Sí. El valor estimado hacia grandes rasgos de la reserva de gas en el pozo, o sea, sin haberlo sacado, es de 5,5 billones de dólares. Y la de petróleo es 2,7 billones de dólares. Obviamente, sacarlo tiene un costo y ese valor que estoy diciendo es totalmente teórico, pero para tener una idea del tamaño de esto, ¿no? Sí. Pensemos que la cosecha de soja anual es de 25 mil millones de dólares, y acá estamos hablando de 5,5 billones, o sea, 5,5 millones de millones de dólares. Estamos hablando de un valor muy grande. Ahora, el punto clave es que eso hay que extraerlo. Hay que hacer los pocitos, sacar el gas, sacar el petróleo, y eso requiere muchísima plata, pero muchísima plata. Y una tecnología que no tenemos. Y una tecnología que no tenemos. Y plata tampoco que tenemos, ¿no? Sí. Se estima que, o Galuz se estimó en su momento, que el PPF va a necesitar cerca de 40 mil millones de dólares para extraer la parte solamente que le corresponde al PPF de gas, ¿no? Sí. Para extraer lo de Bacamortan. Y las otras empresas, otro tanto. O sea, que estamos hablando de que Argentina va a necesitar invertir ahí casi, entre lo que invierte el PPF y el resto de las compañías, 100 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Estamos hablando de números que se acercan al Producto Bruto Interno. Claro. Fenomenal. Es un quinto Producto Bruto Interno argentino. Argentino, exactamente. ¿En qué sale? Ahora, está bien. Esos números suenan muy alentadores, pero digamos, usted decía, es una buena noticia este acuerdo. Pero es un acuerdo para el cual tenemos que pagar. En un momento en donde la Argentina quiere dólares que no tiene, en donde empiezan a hacerse ajustes de la economía. Entonces, este pago, aunque sea beneficioso al futuro, ¿lo va a pagar la población ahora? Y creo que va a haber que hacerlo. O sea, Argentina tiene que empezar a poner algo para sacar algo, ¿no? Creo que desde ese punto de vista hay que entenderlo así. Argentina, primero que la empresa era de Repsol. Primero hay que pagarle a la gente que se le sacan las cosas, ¿no? Si no, hay una cuestión moral ahí. Adicionalmente, creo que es muy beneficioso desde el punto de vista que Argentina tiene que invertir ya en esto, porque eso va a generar mucho más dólares en el futuro de lo que hoy podemos estar peleando. Entonces, estar trabado hoy por 1.500 millones de dólares, o 2.000, lo que fuera, siendo que Argentina pretende sacar de ahí 5,5 billones de dólares al futuro y tiene que invertirse en 1.000, digamos que es un monto muy chiquitito para lo que es la oportunidad hacia adelante, ¿no? Y creo que es verdad, hoy la coyuntura argentina es complicada en materia de dólares, ¿no? Pero pensá esto, si hay que pagar 1.500 millones de dólares, como se estaba diciendo hoy en efectivo, son una semana de reservas, o dos semanas de reservas a esta velocidad de pérdida, ¿no? Me parece que hay que controlar más cómo se están perdiendo las reservas que estos temas que son de largo plazo y pensando a futuro. Yo lo que noto, Fausto, es que hay como dos situaciones o dos visiones de lo que pasa de la Argentina. En el mismo país hacia adentro, lo que sentimos es que, bueno, la inflación no se termina de controlar, ahora se liberaron los precios, la nafta sube. Digamos, internamente notamos que la situación económica es delicada. Afuera, lo que vemos es que aumentan las acciones de bonos argentinos, aumenta la acción de YPF, entonces, afuera parece que tienen otra mirada hacia el futuro del país, la que tenemos nosotros. No, creo que la mirada es la misma, lo que pasa es que la posición de cada uno es diferente. Voy a ponerlo de esta manera, afuera lo que están mirando es qué va a pasar en largo plazo, y sobre todo después del 2015. ¿Qué tiene que hacer Argentina después del 2015? Si vos mirás la bolsa argentina y los activos argentinos financieros, empezaron a trepar este año a partir de agosto, o sea, con el resultado de las PASO. Yo creo que desde afuera se percibe que un cambio de gobierno va a beneficiar mucho de la economía argentina. Entonces empiezan a invertir en el país. Esto es clave, empiezan a invertir en activos argentinos, obviamente en el exterior, no ponen la plata adentro, si no la ponen afuera, pero es una apuesta a largo plazo de gente que hoy no está invertida en Argentina. Entonces aquellos que no tienen ninguna inversión en Argentina dicen, bueno, el futuro de Argentina es prometedor, voy a empezar a poner algunos pesitos acá. Adentro es diferente, porque adentro estamos todos invertidos en Argentina. Tenemos nuestro trabajo aquí, tenemos nuestra casa aquí, tenemos aquellos empresarios argentinos que tienen sus empresas aquí. Y la posición de esta gente, la gente que nosotros estamos invertidos en Argentina, es diferente del que no está invertido en Argentina. Entonces decimos, mirá, nos preocupa la situación que yo tuve en Argentina y vemos que los próximos años pueden ser complicados. Y estamos pensando, bueno, la inflación, etcétera, por ahí convengo comprar dólares o activos en dólares y protegerme contra esas cosas. Pero estamos protegiendo nuestras inversiones en Argentina, nuestros ahorros en Argentina. Por eso se piensa de otra forma. Claro, ¿y cómo va a ser entonces esa transición para los que estamos acá hasta que en un momento se cruce, digamos, lo que están invirtiendo afuera más los que estamos invertidos acá simplemente por vivir acá, obviamente? Bueno, claramente, tarde o temprano se van a juntar las dos posiciones, pero yo creo que por ahora van a permanecer separadas, ¿no? Hasta que los argentinos empecemos a tener... Perdón, o hasta que el gobierno empiece a generar confianza en los argentinos o que esto siga así separado hasta el 2015. Es muy diferente la posición de los dos. Por eso digo, no es una visión diferente, es la posición de nuestro sabor, lo que dicen es, ¿no? El extranjero que tiene todo invertido de afuera y dice, bueno, voy a poner un 0,5% de mis activos en Argentina y la Argentina que tiene el 100% en Argentina y dice, bueno, me gustaría tener un 2%, 5, 10, 15 de mis activos en el exterior. Eso es lo que está buscando hoy, ¿no? Bueno, y digamos en lo cotidiano, en lo diario, lo que estamos notando ya es un aumento de los combustibles, ¿no? La nafta, la premium está llegando casi a los 10 pesos, que en realidad es como una barrera que golpea psicológicamente, más que un centavo más menos de los 10 pesos, es como el dólar a 10, ¿no? Es más psicológico, ¿no? Como golpea la cifra. Con ese aumento del combustible, hay quien festeja porque dice, bueno, mi combustible estaba atrasado, pero el consumidor no. Esto empieza a pasar todo el tiempo. Ante un aumento, el que vende está contento, porque dice, ahora gano lo que realmente tengo que ganar, pero el que paga no le alcanza. Bueno, es que Argentina en las últimas décadas ha generado una distorsión de precios relativos muy importante. Al principio, el objetivo era, bueno, tratar de recomponer la demanda después de la crisis del 2001. Sin embargo, cuando fue un momento de ajustar, no se hizo. Y lo que sucedió es que los precios de la energía en general en Argentina están muy, muy bajos. Están muy, muy bajos. Si vemos el gas, la electricidad, es muchísimo peor la diferencia que con respecto a la nafta. Y eso generó desincentivos a la inversión y a la producción local. El resultado es que tenemos una balanza comercial en materia de combustible cada vez más necesitaria. Ahora, con la nafta el problema no es tan grave. Entonces, obviamente, lo que se está haciendo ahora es ajustando el precio de la nafta a la inflación como el resto de los productos. El problema, y esto es el punto que vos mencionas es muy importante, es que mientras no se ajustaron los precios de la energía, electricidad, gas, nafta, la gente usó ese adicional ingreso que se generó en otras cosas. Te voy a dar un ejemplo. En el 2001 la canasta del consumidor gastaba un 12%, casi un 12,5% de su canasta en servicios públicos, energía, gas, etc. Y, obviamente, el 88, 87% en otras cosas. Hoy está consumiendo el 3% de su canasta en servicios públicos. Eso significó que hubo un aumento de un 9% de su canasta que gastó en otras cosas. Ahora, ahora viene el problema inverso. ¿Cómo hago para ajustar esa relación? Porque si los precios de la energía suben, naturalmente el consumidor va a tener que dejar de consumir en otras cosas, o sea, LCD, plasma, yogures, lo que quieras, estuvo consumiendo en la última década y volver a poner plata en el sector energético. Y eso es algo que Argentina necesita hacer. Lo que pasa es que la transición, creo yo, va a ser complicada, no va a ser fácil. Bueno, esto, dicho con estas palabras técnicas, Fausto, indican que habrá que hacer un propio ajuste de la canasta familiar de cada uno. Cuando llegue la boleta de luz, cuando llegue la boleta de NAF, cuando aumente con el aumento del combustible, uno mismo tiene que hacer su propio ajuste, más allá de que lo haga el gobierno o no, o indirectamente no lleve a hacerlo. Lo que se gastaba a lo mejor en sacar el auto cinco días, se sacará el auto tres. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo. En vez de cambiar el televisor, se esperará, o la computadora se esperará más tiempo a cambiarlo. A eso vamos. A eso vamos, porque la verdad es que hoy lo que se ha generado con este impulso es que se le dio mucho impulso al consumo de bienes, de bienes de consumo y no tanto de servicios públicos. Ahora va a venir el proceso inverso, ahora va a haber que empezar a gastar en energía y en electricidad y dejar de gastar un poco en bienes de consumo. Y yo creo que ahí las propias personas ya tendrán que empezar a pensar seriamente en, bueno, ¿cómo reduzco mi consumo de gas? ¿Cómo reduzco mi consumo de electricidad? ¿Puedo cambiar las bombitas por bombitas de menos consumo? ¿Apago la luz cuando no estoy en la pieza? ¿Apago la calefacción cuando no estoy en la pieza? ¿Apago el aire condicionado? Etcétera. Esas cosas se vienen en el futuro. La Argentina seguramente va a tener que pensar en eso en los próximos dos años o más. Bien. Y ahora, ¿los ajustes salariales acompañarán la inflación como lo vienen haciendo o también habrá un ajuste por ahí? Yo creo que, a ver, esto es un tema muy importante. El tema clave que hay que tener en cuenta es que pedirle al trabajador que ajuste su salario y lo mismo que acusar al empresario de que el empresario es el que genere inflación. Yo creo que para pensar seriamente en que el empleado, el trabajador, pueda ajustar su salario un poco menos que la inflación, implica que hay que darle al trabajador la seguridad de que el gobierno está trabajando en bajar la inflación. Si no, simplemente perder el poder adquisitivo. Claro, si no, se sentiría como un esfuerzo en vano de parte del asalariado frente a una política económica que no colabora desde su lado para que también bajen, no se pierda el poder adquisitivo. Exactamente. Cuando hablamos de estos planes donde se van a poner de acuerdo los empresarios, los sindicatos, suena muy lindo, pero si el gobierno no hace su propia tarea para bajar la inflación, el resultado se decae a poco tiempo, ¿no? Porque esto es muy importante. El culpable de la inflación no es el trabajador, como tampoco es el empresario. La inflación es un fenómeno macroeconómico. Que el trabajador pida más salario, que el empresario pida más precios, es simplemente el mecanismo como se transmite la inflación, pero no es el generador de inflación. Entonces, si pedimos al trabajador que haga un esfuerzo, si pedimos al empleador que haga otro esfuerzo, o sea, al empresario que haga un esfuerzo, el gobierno tiene que hacer su tarea para bajar la inflación también. Revisando el gasto público, por ejemplo. Revisando el gasto público que es la madre de la inflación. Muy bien. Muchas gracias, Fausto, como siempre, por atendernos y esta explicación.